La pensión La Montoreña ocupa una casa típica andaluza en el emblemático barrio de Santa Cruz, en el centro histórico de Sevilla, y alberga un patio central y una terraza amplia en la azotea. La Montoreña ofrece tanto habitaciones como apartamentos. Las habitaciones constan de baño privado o compartido. Los apartamentos tienen suelo de parquet y cuentan con una cocina moderna equipada con fogones. También se ofrece aire acondicionado y calefacción, por un suplemento. La pensión está situada a solo 5 minutos a pie de la Catedral y el Real Alcázar de Sevilla, un palacio medieval de estilo morisco que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La estación de tren de Santa Justa y el centro comercial más cercano se encuentran a solo 10 minutos a pie. La pensión La Montoreña ofrece servicio de información turística y servicio de recepción las 24 horas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias. Gracias. Gracias.